pero espérate Jerman ya sabes que vamos a jugar vamos Marquillo traído ese juego si me gusta a mi tambien me gusta mucho ya con silencio y vamos a jugar ya con tus cartas empieza Marquillo ya verás que le voy a ganar a ustedes heroines pero Marquillo tú que estás tan agregado y ya verás amiguito igualito que mi suerte Marquillo está más bruto empieza Marquillo ya cállate que te voy a ganar tú verás ay papá estos palomos tú verás como le voy a ganar ay papá ya gané y ya verás amiguito y cuando te hiciste de eso es que yo soy el mejor jugando baraja Marquillo tú verás que voy a baraja ay rapidísimo pero Marquillo déjate una y ya lo amiguito eso pasa porque yo estoy a jugar demasiado y ya lo amiguito eso pasa porque yo estoy a jugar demasiado pero Marquillo que lo que tú estás haciendo ah amiguito bajarás bajarás a este cobaras a yo que eres ma esto es el que está envidioso porque yo se bajaré más que él cállate Marquillo que me desconsenso tranquilo y con tuyo cállate que yo le tengo miedo ya ponés a jugar que están hablando mucho ay 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 estoy casi ganando esto cree que me van a ganar mire ya yo gané y ya lo amiguito y ganas tú ganas si uno por ahí jugar tú como que estás haciendo trampa yo estoy haciendo trampa además voy a jugar con los ojos cerrados Marquillo acecha lo que voy a barajar a ver amiguito vamos a jugar si ellos supieran porque yo ganaba yo la tenía todita en paro vamos a jugar